En las dos apariciones de formas íntimas en la Copa Libertadores Femenina, el equipo antioqueño ha anotado 20 goles, 9 contra San Martín de Porres en la primera fecha y 11 en el segundo encuentro ante Universitario de Deportes de Perú. Bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado, trabajamos toda la semana, desde principio de año para este resultado y yo creo que se nos están dando las cosas gracias al trabajo. A los goles de Gisela Cuesta se sumaron los de Manuela Vanegas, Jerifer Peñalosa y Catalina Usme. La goleadora del equipo ahora sueña no solo con el título del torneo surcontinental. Para eso me preparé con un objetivo claro, primero el título que es el objetivo grupal y como propósito personal llevarme el título de goleadora. Los resultados hasta la segunda fecha dejaron por fuera del campeonato a San Martín de Porres y a Universitario de Deportes en el grupo C. Formas íntimas ya piensa en Colo Colo de Chile, rival que también suma dos victorias. El juego de mañana en el Atanasio definirá cuál de estos dos elencos clasificará de forma directa a la semifinal.